Plantita de hoy. Entre las mil y una modalidades de menta, esta en concreto, esta que veis aquí, es una que se conoce como menta suaveolens. Podéis ver, hay mogollón, se estiende por ahí, tal, se extiende para allá, hay muchísima. La menta suaveolens la podéis tratar como cualquier otra menta, se puede tomar igual. Sabe a menta, huele a menta, tiene prácticamente los mismos efectos que la menta, es muy buena para las digestiones, a mí me chiflan las infusiones de menta, pero si estáis embarazadas, tened cuidado con la menta, hay que tomar poca cantidad de menta mientras estás embarazada.